En un lugar remoto de Stormwind, en el servidor Uldum, los guerreros empiezan a entrenar para las duras batallas en este nuevo servidor, vais a presenciar el duro entrenamiento de este guerrero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!